Tío patrón, ¿qué estás haciendo, bro? Que estamos afuera pegando Cabrón, me quedé media hora porque me despierto Pero que estamos todo el equipo esperando afuera, que es la hora ya Pero a las doce, cabrón, hemos quedado a las doce Que doce, ni doce, las doce son ya ¿Qué dices, cabrón? Te han cambiado la hora Te han cambiado la hora, ¿de qué? Te han cambiado la hora, bro Es un muerto, no es la hora, tío Es la que ponían el móvil, tío ¿Qué coño es esto, tío? ¿En qué mundo vives? Es un muerto Salí de casa tarde, hoy mi grupo se demora Claro que puse alarma, pero han cambiado la hora El manager nos llama, ¿por dónde vais ahora? Tendríamos que ir por Córdoba y aún vamos por Lora Después que el GPS nos pierda por tu zona El Rodi nos ha puesto a 200 en la furgona Hay niños con sillitas de playa haciendo cola En la puerta a la sala con sombrillas y litronas Daily basis, no hay tiempo que perder Check-in y a la habitación Chupito en un tapón, en el parking del hotel Corre compi, que no estamos lejos En la ofiesta perfecta, no te mires mal espejo Backstage, mi segundo Kelly Caliento haciendo sombra como Wilder Antes de entrar con Fieri, clásico Veo medio game de los Washington Intentándonos rozarme en el baño de plástico Besito a los vecinos, diez minutos y nos subimos Ya hemos hablado mierda de otros en el camerino Mi DJ pincha los temazos que dijimos Y cuando suenan de papus yo los reviento con mis primos Let's go La vuelta a casa cuesta, como lleva una saca Nadie habla por la furgo, cegao por la resaca Lo dicen los refranes que el folclore saca Chulitos por la noche, chulitos de mañana Llegan mis compañeros y sacan sus vicios Cada uno con los suyos, las áreas de servicios Uno habla con la novia y otro está single Uno pide cigarro y otro pide Pringles Daily basis, alguien lee los comentarios Internet, el bolo fue corto, dice una nota de ayer Repaso el cronómetro y sale una hora y diez Y se te hizo corto porque el bolo es de diez Vuelvo a la furgoneta y que perfume es ese Uno que ya existía ante tus dientes leche ¿Cómo quedaron mis Lakers? Dímelo Nexa, que hizo le broma anoche Tres compis se despiertan en el coche Porque se ve Sevilla por el horizonte Uno de ellos dice, esto no se acaba La fiesta continúa, todo te abre, no es tu casa Tres compis se despiertan en el coche